Bien amigos, bienvenidos a Otra Entrega Más. En esta ocasión nos acompaña un joven talentosísimo. Él conoce del género urbano más que nadie, porque el hombre ha trabajado, podríamos decir, que casi con todos. Él es que sabe quién se pega, cómo se pega y cómo lo hace. Nos acompaña el joven Fitty La Pauta. Hermano, tranquilo, tranquilito. ¿Qué es eso de Fitty La Pauta? La Pauta es porque coloca los temas. Claro, claro, la promoción, la promoción, promoción, Fitty La Pauta. ¿De dónde te nace eso, de bregar con promoción? Oh, de hace mucho tiempo. ¿Por qué no cantas y te ponen a promoción a gente? No, no me gusta. ¿No te gusta? Es una pela. Y entonces, ¿cómo te nace eso, de bregar con la promoción? Oh, yo llamaba a la emisora antes, a diferente emisora, y su nombre dentro de la emisora, dentro de oyente. De un oyente me subí, te la vayas. ¿Tú llamabas opinando? Ajá. Llamaba, sí, llamaba, y su nombre, junto a un verde colega más. Ok. Después, comenzaba a pedir el tema de John, de Chombo y cosas, y ahí fui incursionando, incursionando, hasta que se dio la oportunidad. Arrancó, ¿con quién empezaste a trabajar? Tu primer trabajo. Oh, con John y Chombo. Con John y Chombo. El primer tema que se pegó, así que fue en mi mano, fue eso, yo te di como él. Pero, ¿y cómo tú aprendiste ese negocio de coloque esos temas? Déjame llevarlo allí, llevarlo allí. ¿Quién te enseñó eso? Yo decía, venga, cabrón, yo conozco este mecanismo, yo tengo que hacer un beneficio. Claro. Entonces, me puse a un tabico. ¿Cómo tú hacía? Agarraba una mochilita y iba a donde? Ajá, yo iba a poner directores, y ellos me bregaban. ¿Alguno te ponían trabas? No, no, no. ¿Se ponían negativos? Sí, sí, está bien, y cuando tú te ibas no ponían nada. No, lo ponían, lo ponían. Me lo ponían. ¿Cuando tú te ibas, te lo ponían todos los temas? Sí, lo ponían, yo lo pautaba, pam, 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 se hacía lo que se tiene que hacer, los mecanismos, las cosas, y te lo trajaban. No, pero yo lo veo bien. Y entonces, después del primer tema de Chombo y John, te diste cuenta, pero esto es fácil, se colocan los temas. No, yo siempre andaba con John y Chombo, después se agregó el proyecto de mil, que también, también trabaja con todo el tema de mil, que se pegaron también, dentro de las radios, y ahí fui creciendo como el nombre, Fiti, para otro. Y cuando no va la emisora, uno le tiene que dar alguna muela a los directores, para colocar el tema. Mira este tema nuevo, esto es de esto, o es, ponme eso. No, hay que, son un número de obstáculos. Tienen que tener calidad el tema. Sí. Tienen que tener un tema bien mezclado, bien materializado, no digan, no digan palabra ilícita. Quedan que está limpio. Dime la verdad, Fiti, ¿no había que llevar un dinerito? Tranquilo, tranquilo. Porque ya he entrevistado a muchísimos merengueros y me dicen que eso es difícil pegar temas, y tú, me imagino que con el dembow no sucede igual. No. Yo creo que como el género al estar en su momento. Ya tuve un negocio, ya. Ya tuve un negocio, ya todo el mundo ya andaba buscándosela. Ya. No, ellos son, ellos son bien. Nítido. Nítido. Y el artista que quiera buscarte, para que tú lo ayude a colocar temas, tú está en disposición de trabajar con cualquiera. Sí, claro, yo estoy trabajando con su número de artista, con su número de artista trabajando. Y cuando te llevan los temas, ¿cómo funciona eso? No, me lo mandan, hacemos un presupuesto. ¿Tú le haces arreglo a los temas? Porque a veces uno agarra un tema y lo escucho, eso es como que no, como que eso no está de nada. No, yo mismo lo del oriento, no, mira, me dice arregla esto, exactamente. ¿Cuánto se tú también eres productor? Vamos a editarlo también para la insola, porque esta palabra es mi ilícita. Porque ya sale en diferentes emisores, en diferentes obstáculos. Y algunas emisores, algunos temas con palabras obscenas que tú haces. No. Porque son buenos, pero incluyen sus palabritas. Lo crachamos. ¿Le ponen un...? Sí, lo crachamos, exacto. Hace una versión radio. Excelente. Hace una versión radio, porque la radio la oye todo el mundo. Los niños y con... Es algo que todo el mundo escucha. Ya. Entonces uno tiene que editarlo, para que no se dé una palabra, porque si no la gente puede... Además de John, de Chombo, Milka, ¿con quién más tú ha trabajado? Con secreto, con chimbala, con la materialita, con Amara, con Soprano, cuando Soprano empezó con la pinta, con Mal Music, con Aventura. ¿Tú? Sí, número de artista casi con todo. Y ahora con las plataformas digitales y eso, ¿funcionan los promotores? Sí, claro, claro. Pues yo pensaba que ahora lo artista creen que lo suben a YouTube y ya y el tema arrancó solo. No, no. ¿Eso no es así? Eso no es así, no. Todo el mundo verá su radio, todo el mundo. Los boricos, todo el mundo. Eso va a su plataforma y le dan seguimiento también con la radio. Porque yo veo que la mayoría creen que ya lo suben a su red y ya se manejan ellos mismos. ¿Cómo? Yo le preguntaba... Por lo mejor, el tema del movimiento urbano. Lo mejor, el tema que se ha hecho se han quedado en el internet porque no han promovido. De ahí no ha pasado. De ahí no ha pasado porque no han promovido. Y eso ya... 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 Te traje un tema, míralo ahí. Quiero sonar. Yo lo riego. Lo riego, lo riego el emisor, lo mando por correo. Lo programo y uso bonito en latino y... Y ahí te vas dando cuenta. Claro. Algún tema que tú lo hayas colocado y que se haya colocado más rápido de lo que tú pensabas. Como que explotó rápido. ¡Pan! Oh, aquí son tantas temas que te... Son tantas temas. Tú cualquiera dime que tú dices, bueno, yo juro que esto se pegue en algún mes, pero... Vino el pan y de una vez... Hay temas que yo he dudado, sí, concho. Y como yo voy a hacer el trabajo por hacer. Como el de Buloba, el ese, yo no la tengo. Bulto, todo. Con los mandanos y yo dije al hermano Iván, cabrón, está como raro. Y en verdad se metió el disco. ¿De una vez? De una vez se metió. ¿Y tú qué sientes tú cuando ves que esos temas que tú trabajas se colocan? Oh, satisfacción, porque cuando me enseñan de cero y yo no se esfuerza, arriba los tigres para que ponga la vaina, y después tú oyes la calle y tú te sientes bien, porque ese coño el trabajo está funcionando. ¿Algún artista que tú ha trabajado que te haya pagado mal? O sea, mal en el sentido de su acción, que tú lo ayudaste empezó para pegarse y ahora como que está... Hay unos cuantos que... ¿Tiene aceite? Hay unos cuantos, hay unos cuantos. ¿Qué sientes tú cuando ves que tu esfuerzo como que se va... No, a veces uno se desencante y vaina, pero después uno le... No, 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 tranquilo. Hay artista agradecido en el género. Hay agresido, pero ahí me va a agradecer que agradecido. ¿A qué tú le llamas agradecido? ¿Qué tienen que hacer para tú determinar que es un agradecido? No, porque hay artista que te llamen y de todo, cuando te ando con ellos... Se mantienen contigo ahí. Ajá. Y después que ellos están a un cierto nivel, a un cierto sitio, no ni nada. Ya ni te conocen. Ni me conocen. Entonces... Y dicen que son buenos, que siempre están ahí, cosas, porque al final son seres humanos. Pero me imagino que al principio tú trabajabas por pasión y ahora ya tú te das cuenta que al final se pegan... Sí, a lo primero, a lo primero, a lo primero, a lo primero, a lo primero. O sea, no entiendo por pasión, porque mi primeros cinco mil pesos yo vi junto fue Soprano, con Aventura. Y los dos mil esos cinco mil pesos con la pinta y de mi esquina. Y... Aquí hay vida. Aquí hay vida. Es una situación... Realmente, para un tema colocarse, tú tienes un monto establecido, ¿tú crees? O sea, no que te lo hay que quedar a ti, sino que... Mire, es un tema colocado de verdad. Hay un presupuesto. Hay un presupuesto de los presupuestos. ¿Son altos? Son altos. Son garibeños. Pues entonces, ¿qué hacemos con esos jóvenes que se quieren pegar y no tienen ese presupuesto ni nada de eso? Imagínate. Hay que hacer su diligencia. Ganar su diligencia. Las colaboraciones. ¿Algún artista que te gusta a ti, en particular, y que tú has querido ayudarlo? Tú dices, oye, este tiene futuro, este tipo. Hay mucho, hay mucho. Vamos a meterle la mano. Lo que pasa es que todos necesitan una inversión. Claro. Hay mucho que yo quiero ayudar, porque si no hay una inversión... ¿Me entiendes? Claro. Yo lo que puedo decirle, bueno, mira, si una inversión una buena vale 30, yo tampoco sigo en 20. Eso es mi único que quiero ayudar, aportar, sí. Y tú nada más estás trabajando con los de género urbano. ¿Trabajas con ellos? Sí, sí. ¿Nunca te ha buscado un salsero, un bachatero, un merenguero? Como siempre con urbano, porque en verdad la promoción radial, fuimos tres personas que le dimos el time. ¿Tú entiendes? El primero promotor de música urbana, somos tres nada más. Los primeros pioneros en esto, que convertimos la música en un negocio. ¿La música ha ido cambiando, tú crees, el género ha ido evolucionando? Sí, claro, claro. ¿Los sonidos y todo eso? Sí. ¿Para bien o para mal? No, para bien, mira, el alfa. ¿Tú entiendes que para bien ha ido evolucionando? Claro, está cambiando. ¿Las letras, qué tú opinas de ellas? No, hay veces que tiene que bajar, pero ¿cuánto? ¿Hay que bajar un poco el tono? Claro, claro, porque hay niños y ahora los niños tienen facilidad de usar el celular y cosas, tú me entiendes. Hay un niño, cualquier disco, la palabra son así, ilícitos, la gente ya lo escuchan. Y no se molestan cuando tú se lo dices a un artista, es decir, mire, el tema está bueno, pero ¿bájale un 2? A veces se molestan algunos, pero algunos no entienden, porque es un negocio, mucho más madurando. Y ¿cómo las puertas? ¿La tienen abierta? ¿Cómo tú opinas sobre los exponentes urbanos visitar los programas de televisión y todo eso? Antes era muy delicado eso. Antes muy delicado. Ahora no, ahora fue, ¿cómo te hacían antes? Por ejemplo, tú llamabas, quiero ir a tal programa, lleva a fulano. No, antes. ¿Te daban vueltas? Te daban vueltas, porque antes no lo vean con rating, pues ya se encuentran que... Tienen su rating. Claro, es más fácil. Cualquier programa de televisión quiere tener rating, quiere llevar un urbano, obligado. Porque ya todo el mundo lo sigue, lo urbano. Todos los jóvenes siguen, lo urbano. Antes de la nacida, antes de la nacida, no lo quito viejo, unos delincuentes. Esa tercera, la trata por la ropa, por si se te dejaban preso, ya no. Ya es una realidad del género urbano. Fiti, pero que tu trabajo no nada más se quedó en el plano local. También tú trabajabas con internacionales, con quien tú trabajado. Oh, el primer tema de J Balvin, con Joe Willis Randy. ¿Eso te llegó a la mano? Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? Que esa gente de allá dijeron, vamos a buscar Fiti y no busquemos cualquier otro. Vi una con X. Vi a otra persona, ellos me llegaron a mí. También el tema de J Balvin, cuando arrancó J Alvarez también, fui yo también. ¿También? Y cuando tú llegas a las emisoras, llegabas con esos temas internacionales, ¿qué desean los locutores? No, todo el mundo, wow, porque tienen calidad también. Y también trabaja en la compañía de Johnson Fue, de Bob Wander, también. ¿También trabaja con Yenna Celsi? ¿También son internacionales que han buscado? Con Yenna Celsi, con John Zeta, Dalkiel, etcétera. ¿Todo eso tú le has colocado temas? Sí. ¿A todos? A todos. Y yo te digo, cuando van a las emisoras, no te dicen que no lo conocen o algo y no es difícil el trabajo colocarlo. No, porque saben que ahora en el mito, ellos ven todos con las redes sociales y se dan cuenta. Ven los views, ven la calidad de música y ellos penetran. ¿Los artistas locales más exitosos con los que tú has trabajado? Mencionámonos cuántos. ¿Los que más éxito han tenido? Oh, Secreto, Moze La Para, Chimbala. ¿Trabajaste con Mozart? Sí. ¿Muchos de sus temas se colocaron? Con todos los temas de él. Todos los temas de él, yo fui a trabajar con Mozart. Y el último ahora, con Zion y Lennox, también lo trabajé yo. Ah, pero que estamos en presencia de un hombre que sabe del negocio. Sí, ahora mismo actualmente con el Fóter. ¿Con el Fóter está trabajando? Que está pegado con Pepi Palo, con el tema de Jaraqa. Ahora mismo actualmente. Y con muchísimas cosas que la mayoría de género entero yo he trabajado. Con toditos. Con el Chuape, con Príncipe Barú. Con todos esos tiros de trabajo. Todos han pasado por Fit y la pauta. Ya lo sabe, con la materialita, con Mirka, con lo insuperable, también, tiempo atrás, también, cuando se pude, se pegó. Sí. Después una pausa que yo embrasada. Con cromo. Yo trabajaba con ella, con cromo también, fui a esta maníel de cromo también. Con el tema también, que viva la leche. Sí, con cromo. Sí, con cromo. Y crean en lo que ustedes hacen y para adelante. Y siempre con Dios por delante. Bueno, ya ustedes vieron, fue una entrevista breve, pero de verdad sustanciosa, con este hombre que sabe de género urbano, de cómo se deben de colocar los temas. ¿A las redes dónde hay que seguirte? Arroba Fit y la pauta. Arroba Fit y la pauta en todos los lugares. En todos los lugares, yes. Ya lo saben, ustedes búsquenlo ahí y se enteran más del trabajo que él está haciendo. Nos vemos en otra entrega más. Gracias.